Hola amigos y a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de leyendas inmortales Hoy tendremos las cartas legendarias y secretas de Zid Comencemos con el Zid, un aliado fácil de atraer al campo de coste solamente 2 fuerza 4 Furia imbloqueable del estilo midrange y también con algo de combo Porque una vez por turno puedes traer atizona desde tu castillo O hacer también que un aliado haga el doble del daño de combate Cuando entra en juego también o haga daño Barajas dos cartas del oponente que no sean oro Ojo que si entra en juego y tu barajas ese mismo turno Cuando haga daño no puedes volver a barajar las cartas del oponente Para que lo tengas totalmente claro Luego continuamos con Al-Hakam II Este es del estilo también midrange, muy de estilo bárbaro Y también más para orientado a los guerreros Furia retador, tienes daño directo Y también puedes controlar levemente el cementerio Pero también te da un robo bastante potente Y ojo, no es errante Yo creo que esta es la principal característica de esta carta Porque al no ser errante te permite tener más de uno en campo Obviamente y poder tener un robo bastante, bastante potente Y también botarle cuatro cartas y destaron a una del cementerio No es menor Luego tenemos a Malas Palabras Un talismán de frecuencia mega real y legendaria del estilo agresivo También algo de midrange Te pide controlar tres o más aliados Y creas dos aliados de fuerza cuatro De la raza a toda elección con la habilidad Si su daño es enviado al destierro Y al final del turno se destierran esos dos aliados Tus aliados ganan furia Es lo que hace de esta carta un potencial ataque totalmente explosivo Para masos que se puedan plagar fácilmente Como pueden ser las bestias, los bárbaros y los caballeros Luego tenemos a Destierro Un talismán también de frecuencia mega real Y está en su realeza obviamente legendaria Es del estilo control Control de campo y de cementerio O tal vez quizás un potencial combo Porque cuando destierras una carta te cuesta tres o menos Puedes pagar un oro para jugar esa carta desde el destierro de su dueño Bajo tu control sin pagar su coste Y también tienes habilidad de purificar hasta tres cartas de los cementerios Así que según yo Destierro es una muy buena carta Y para tenerla en consideración contra algunos tipos de masos De aliados más potentes Luego tenemos a Cae Valencia Un talismán también de coste uno mega real Este es un estilo bastante polivalente Es un bonificador Te puede agarrar robo Te puede dar control de campo Y también recuperar tus oros al momento de reagruparlos Así que es un talismán a tener en cuenta Y la principal virtud que tiene es que no se destierra Así que puedes estar robando tres cartas Destarrando cartas Si es que lo puedes subir del cementerio a tu mano Se hace un talismán muy difícil Pero muy, muy difícil de controlar Siguiente carta legendaria Tenemos a las partidas Este es un oro inicial Atentos con esto Si al finalizar el turno oponente Si no controlas aliados Creas un aliado de fuerza tres Pero no te dice de la raza que tu decidas Así que según yo Este oro no es tan tan bueno Puedes también darle el atributo A un aliado de indestructible retador O inbloqueable por el turno Y no tienes que pagarlo Así que igual es un oro útil Porque no tienes que cancelar el oro Para utilizar esas habilidades Pero que te deje un aliado sin raza Es peligroso No te olvides que en marzo se viene Segundo bloque Y también a finales de enero Vamos a tener lo que van a ser las Love Box Así que Se vienen ofertas muy interesantes En cartas 1000 las serenas No te olvides de pasar por su tienda Y hazte miembro De nuestra comunidad de leyendas inmortales Para participar en torneos, sorteos Y un sinfín de otras cosas Continuamos con las cartas legendarias y secretas Y nos queda ahora La Jura de Santa Cadea Este es un talismán de coste cero Prevención también Es su principal habilidad Dado que previene cualquier carta que tu tengas De efectos oponentes Y te permite robar o subir una carta Al azar de tu cementerio a tu mano Es un muy buen talismán Lo considero Se va a utilizar mucho en el mazo En el formato PCR Y también puede tener cabida incluso en Imperio Es un talismán bastante, bastante bueno Y en su versión secreta es realmente hermoso Sigamos con Camino del Seed Este es un tótem de coste 2 Da la oportunidad de generar Euros para jugar aliados Así que en fase de vigilia vas a poder generar un orito Para jugar aliados Bastante útil Cuando juegues un aliado Hasta dos veces por turno Puedes robar una carta O poner dos contadores de alimentos sobre aliados Así que te puede dar un robo de dos Por turno Si es que juegas dos aliados O colocar cuatro contadores De alimentos sobre aliados Así que es bastante, bastante fuerte también Luego tenemos Directorium Inquisitorum Este es un oro Frecuencia real Ayuda más que nada a que no te quedes corto de oros Porque puedes ponerlo en juego desde tu cementerio Como si estuviese en tu mano Y cuando entras en juego puedes buscar un oro Si lo pusiste en juego desde tu cementerio En vez de eso puedes robar dos cartas Es muy buen oro considero yo Porque evita que te quedes corto de oros Es muy similar a cómo funcionaba el Compendium Maleficarum De lo que te lo podías subir y poderlo jugar Pero a través de eso también te puede llegar a dar robo No te olvides que se viene el segundo bloque de mitos y leyendas A partir de marzo de 2022 Y hazle click ahí al botón de unirme a la comunidad Para participar en sorteos y torneos Y también se viene a finales de enero Lo que van a ser las Lotbox Y conviértete en un 1000 partner De cartas 1000 la serena Y obtén ofertas únicas Y si eres de México Pasa por Mosval TSG El distribuidor oficial en México Bien, vámonos con la última carta secreta Y es Catedral de Santiago Este es un tótem de coste 2 Y es ultra real Es la primera secreta ultra real que hemos visto Control, rampeo y prevención Es un tótem totalmente polivalente Una vez por turno puedes barajar un aliado oponente Buscar un oro Y ponerlo en tu zona de oro apagado O preven que una de tus cartas sea afectada Por un talismán o habilidad oponente Así que sinceramente Este tótem es buenísimo Es muy, muy, muy bueno Se los recomiendo para que lo consigan Ya sean cualquiera de sus versiones No se van a arrepentir Muy bien amigos Estas fueron las cartas legendarias y secretas De la edición Zid Sangre y Control Suscríbete al canal Vuelvete un gladiador de mitos y leyendas Haciendo clic en la pestaña unirme No te pierdas de nuestros próximos videos Y nos vemos en otra oportunidad Chau